Javi, bienvenido. Gracias, muy amable. Me complace muchísimo poderle saludar. Y estar siempre en Telepacífico para mí es un inmenso placer porque esta es, fue y seguirá siendo mi casa de siempre. A mí cuando me hablan de Telepacífico, yo le decía estos días a alguien, estábamos conversando del canal, le decía, a mí me hablan de Telepacífico y es como si la sangre me corriera mucho más rápido por el cuerpo, me hierve mucho más. Entonces, este es mi hábitat. Es la base. Como buen pollo, esto es mi hábitat. Esa es la jaula. Esta es. Pero ya te nos volaste, te fuiste, pero esa sigue siendo tu jaula. Pero sigo con el cariño de siempre y con la intención de querer siempre colaborar y estar siempre al pie de todos ustedes. ¿Qué ha cambiado de la moda de Javier a la actualidad? Y hago un paréntesis, cuando me dijeron Javier, yo dije, Dios mío, hay que estudiar la biografía del fútbol, la historia del fútbol, porque tenerlo aquí, uno, mejor dicho, tiene que estar más preparado que un cumis. Pero lo que usted ha hecho en la imagen, ¿dónde dejó el bigote? ¿Hace cuánto se lo quitó? Ah, no, me lo quité. Esa fue una idea de mi esposa, Beatriz, que una vez en Medellín siempre me decía, ¿por qué no te quitas el bigote? Yo estaba trabajando en Medellín y entonces yo decía, no, pero el bigote es la identidad. Pero cuando estábamos aquí en Telepacífico me era imposible porque se había convertido realmente en la identidad. Mire esto. Pues recuerda que el Festival Millonario. El Festival Millonario, espectacular. Les quiero contar que esto tiene unas historias, mira a Paola, a Paulita Díaz. Una historia muy simpática porque nosotros hacíamos este programa los sábados de una hora y treinta minutos. Es decir, estar una hora y treinta minutos al aire con un programa de concurso no es nada fácil. Era un reto impresionante. Nuestro director era Julián Fernando Aguayo, estaba aquí Luz Adrián de la Torre, a quien le mando un abrazo muy especial porque fue una persona, o es una persona muy importante para este canal. Y estaba Julián Fernando Aguayo, director, que era un poquito hiperactivo. Y entonces estábamos, Paola y yo, presentando todos los sábados. Era una... yo me lo gocé ese programa. Pero exacto, ¿cómo llega Javier Fernández, que ha sido toda la vida de los deportes, porque es que no es del fútbol, sino de todos los deportes, a presentar Festival Millonario, que era completamente diferente? No, y no solamente... mira, eso se hizo... obviamente hicieron un casting y un día me llamó Julián y me dijo, hermano, vos sos el tipo para esta cosa. Y entonces nos fuimos e hicimos los primeros programas y nos salió perfecto, gracias a Dios. Eso fue realmente, realmente un éxito. Mire, qué pinta, con tirantas y todo. No, esa era la época, Dios mío, bendito hasta... ¿Cuál era la moda de la época? ¿Cuál era? Porque ahora la moda, vemos muy bien vestidos ustedes, camisa corta, o bueno, en el caso del smoking y la vaina, pero en esa época era la tiranta, tiranta que se respetaba. Sí, había, se ponía uno de las tirantas, no, no, la verdad no era, era como un estilo propio, ¿no? De querer hacer ese programa en un programa de concurso, pero no solamente el programa de concurso, es que además después vino Telecontacto, después vino la Lotería del Valle, después vino... yo presentaba un bingo, que además era novedosísimo, se presentaba lo que ustedes querían que se presentara en Telepacífico, llamaban a Javier Fernández, un día un amigo me dijo, hermano, ya no te quiero ni ver. Apareció en todos los programas. Sí, yo prendo la licuadora y por ahí sonás, y abro la nevera y te veo. Javi, no has perdido el sex appeal, jamás lo perderás, eso sí está clarísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que no soy la única que lo digo, todas las señoras, las televidentes deben estar así, pendientes, además de todo lo que haces, y... pero entonces la historia, porque hay que hablar de historia, hay que hablar de cada situación y de cada... después de eso, después de estos programas, este era el de la pelotica, que estaba en Festival Millonario también, ¿a dónde pasa? Hasta era simpaticísimo, ese era muy simpático. ¿Nunca lo practicó? Porque claro, es que antes nos tocaba hacer los concursos a nosotros, es decir, antes del programa nosotros lo hacíamos. El control de calidad. ¿Para qué? Para poder saber qué sensación podía tener el concursante, eso es una práctica de siempre, ¿no? Pero era muy simpático, mire la camisa de raya negra con blanco, y la señora tiene una blusa de pepitas. Esa pinta es muy marinesca, Javi, es muy marinesca. Es muy millanesca, muy millanesca, eso es cierto. Ese era un programa que disfrutamos y lo hicimos durante muchos años, además porque yo creo que en la televisión colombiana difícilmente uno podía encontrar un programa que te entregaba cada mes un sprint cero kilómetros. Por Dios, el presupuesto. Y entonces era un buen presupuesto. Y además la nevera, la estufa, el televisor, era permanente. La gente se peleaba por entrar, porque era gratis la entrada, pero con una ficha al Centro Comercial Calima, donde hacíamos el Festival Millonario. Porque la gente sabía que con algo se había, con un ingrediente buenísimo, teníamos orquesta. ¿Y eso le da un toque? Claro, impresionante. Teníamos orquesta y llegaba un artista a Cali, sea cual fuere. Allá estuvo Rudy Márquez, allá estuvo Leo Dan varias veces, allá estuvo José una vez. Entonces llegaban y los invitaban, ellos iban. Y a mí me encantaba porque una de las cosas que me gusta hacer es cantar. Entonces yo aprovechaba y una vez me les pegaba ahí, me pegaba mi cantadita. Leo fue muchas veces. En ese momento, ¿se dieron a la tarea de descubrir su tono de voz? ¿O siempre fue usted espampanante al momento de dirigirse y hablar ante el micrófono? No, la verdad es que siempre tuve esa intención. Siempre tuve la intención. Pero eso se fue dando. Las cosas, cuando se van a dar, Dios se las pone a uno y uno va caminando en medio de ellas y las cosas se van dando. Fue una época muy linda de Telepacífico. Fue una época en la que cada año nos felicitaban porque decían, este es el canal más visto, el regional más visto del país. Y se trabajaba como ahora, con interés, con ganas, con ese deseo. Y a veces no nos importaba ni cuánto nos iban a pagar, ¿sabes? Cuando yo presenté por primera vez el noticiero que fue NotiOccidente, a mí me dijeron, venga, usted va a presentar. Y yo vine con un gustazo y lo presenté. A mí nunca me dijeron que entró a generales o deportes directamente. Era eso. Yo presenté con deportes y con generales igual. Entonces nos tocaba algunas veces generales y todo. Y yo nunca le dije a Marinés Pantoja, ¿cuánto me van a pagar? No, yo vine porque a mí me gustaba. Con el entusiasmo de... Con el entusiasmo del novato. Qué chévere. Como tiene que ser. Y como yo había pasado por radio donde estuve dos años sin que me dieran un peso y lo hice con un gustazo. Yo me empleé en el estadio. Y yo le gané. Yo cinco. Sí, cinco años sin un peso. Lo felicito. Sí, sí, eso es amor al arte. Sí, eso sí es amor al arte. Es que hay cosas en la vida, no todo es el dinero. Hay cosas mucho más importantes que después de pronto, si tú te esfuerzas, te van a representar una parte importante de tu vida. Eso tiene mucho de positivo más que de negativo. Es mejor que te digan le pagamos y no sirvió, a que te digan no le pagamos. No sirvió porque no le pagamos. Exacto. Javi, mucha historia. Además, muy pocas personas sabían lo del cantante de donde salió. Todo el mundo piensa, el cantante del gol, por aquello de la narración y porque cantas delicioso los goles, pero nadie, no mucha gente sabía lo de la cantadita. Además que en la casa, con buen karaoke, apasionado entonces por la música. Me encanta. Esas son de las cosas que a mí me han, yo diría, entre comillas, frustrado porque por mi trabajo no he tenido tiempo de grabar, de hacer mis temas musicales, de hacer un par de boleros, pero seguramente vamos a tener la oportunidad un poco más adelante de hacerlo y eso no se puede quedar atrás. La tienes que cumplir. Bueno, pero dejamos mocho el tema del digote. No, ya nos lo van a contar porque para poder contextualizar al televidente lo que vamos a compartir, una pregunta corta para una respuesta corta. Dentro de sus años de trayectoria, ¿qué le significó y qué le representó o qué extraña mejor de Telepacífico? La gente, la gente de Telepacífico. Extraño la gente del Valle del Cauca. Yo tuve la fortuna, porque cuando uno lo aprovecha para lo positivo, tuve la fortuna de estar por fuera de Cali y por fuera del Valle durante muchos años, casi 13 años y entonces aprendí en Bogotá y en Medellín, aprendí a adorar esta tierra. Entonces, cada rato yo, yo por ejemplo visito, visito muchísimo y es más, pienso ir a quedarme en mis días a Florida. A mí Florida me mata. Ya vamos a hablar de eso. Ese es mi pueblo amado. Un abrazo para todos, un beso grande, los amo. Y algún día, algún día llegará el momento en que uno puede darle una mano a un municipio que ha sido muy agobiado, muy mal administrado, infortunadamente. Pero de pronto, algún día Dios nos da esa oportunidad. No, así va a ser. Así va a ser, Javier. Gracias. 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 Gracias.